La que huele a miel, que deja de gustito Quería saber los besos, los besos que me da y me pongo ciego Esa manera de ver las cosas, de sacarlo en las que te sobran Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Esa manera de vivir la vida, de hacer coquillas a la pena Marihuana, para la primera vez 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 Gracias por ver el video.